¡Con calma, gente! En una batalla campal terminó la versión 39 del Festival Nacional de Compositores en el municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, a la madrugada de este miércoles. Pánico, terror e incertidumbre entre los asistentes al espectáculo musical en la Plaza Santander. Había mucha gente desesperada, había mucho temor, mucho terror, fue desesperado. Cuando ya Silvestre empieza su presentación, el público reacciona de una forma que uno no esperaba la plaza controlada por el ESMA, por la policía, pero desadaptados empezaron a tirar botellas hacia la zona del palco y eso dio al traste con lo que uno pretendía. El artista vallenato Silvestre Dangón apenas iniciaba su presentación. Eran las dos de la mañana. Interpretaba la canción materialista cuando de la zona general se vino una lluvia de botellas de vidrio, piedras y todo tipo de elementos sobre los que se encontraban en VIP y palcos. Nos comenzaron a tirar botellas desaforadamente. Fue algo con sedicia, no tenían compasión y yo tengo los pies heridos. Hubo que suspender el evento porque el ESMA hizo los tiros de salva, los gases lacrimógenos y eso dio la reacción también del público. Aunque el cantante Urumitero trataba de apaciguar los ánimos para continuar con el espectáculo manifestando que no empañaran el show que había preparado con tanto amor, esto de nada sirvió. Una botella por poco afecta su integridad y fue ahí cuando fue retirado del escenario por su equipo de seguridad. Hubo una lluvia de botellas que ponía en riesgo al mismo artista que fue sacado de la tarima por el ESMA y llevado hacia la ciudad de Valledupar. Aunque no hay cifras oficiales y se conoció que fueron varios los heridos que dejaron los desmanes ocasionados por los vándalos. En los videos aficionados se puede observar el desespero de los asistentes cubriéndose con sillas para resguardarse de las piedras y botellas. Ni la policía pudo detener esto, había policías heridos, tiraban de todo, piedras, botellas, todo, estábamos con una silla encima, no quedó silla buena, no había salida, fue algo muy desesperante. Esta es la segunda ocasión que el cantante Silvestre Dangón no puede terminar una presentación en el departamento de La Guajira por culpa de los desadaptados sociales. El hecho anterior se registró en el municipio de Uribia, al norte del departamento.